Un cariño para mi amigo Pachito, saluditos Para ahí entrenador de caballos Para todos los muchachos de Durango, para la señora Para Norteamérica, saludos Para la gente de USA también, saluditos A unos, a unos Y se van a bailar a más 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 A ver que levanten las manos, se traigan a los fríos, a los dos. A ver que levanten las manos, se traigan a los fríos, se traigan a los fríos. A ver que levanten las manos, se traigan a los fríos, se traigan a los fríos. A ver que levanten las manos, se traigan a los fríos, se traigan a los fríos. A ver que levanten las manos, se traigan a los fríos. ¡Adiós! 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 Cuando ella me dijo que no me crida salí como un loco que me da el dolor que te vive tristeza quitaré de la vida que te va a cantar para darle valor sentado en la mesa tomando tequila que te va a quitar ya te voy a llorar me digo no llores no es grave tu pena y yo sé que vendrá te vendrá a buscar le puse mi amor le dio mi futuro el hijo ya duele no vive sin ti deje esa tristeza y me aseguro que en su futuro serás muy feliz le dio una balera salió la guitarra tomó una guitarra y la puse a cantar me puse a esperar queriendo lavar ahora que te digas y ya te dese no me ingreses siga con tu amigo y dame un poquito que se te va a cantar ¡Pachito! ¡Pachito! Pasaron los días los meses en los años de aquella esperanza de Bolívar la vez y aquella tristeza ya todo ha cambiado y a mí no me importa si piensa volver volví a la cantina a todas las tequilas yo me decía mi hijo y el gusto cantar y no olvides de las cosas a la vez de la vida que en todas las vidas que en todas las vidas que en todas las vidas y arriba el cartel de Colombia es Don Nacho Gamboa saluditos saludos para el pueblo saludos hasta el edificio Colombia ándele pues parceros saludos más comiencita más comiencita vamos de fiesta vamos a ponerlos a bailar vamos a pegarles unas comiencitas para que se vengan a bailar arriba Colombia parceros saluditos bien esencial para todo el cartel dice Don Nacho Gamboa para la gente de Cartagena la gente de Barranquilla Colombia vámonos para la gente de Yudas también saluditos vámonos y arriba Michoacán vámonos ahorita también nos vamos ándele pues saluditos también para la madera dice la familia Trump no es cierto dice ella gracias